Superado solo por Alajuela y Pavas, el distrito de Sainzidro del General fue el tercero en el país que más casos nuevos de COVID-19 registró durante la semana el 19 al 25 de mayo. Se sumaron 238 casos. Así se detalla en el informe de esta semana del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, con base en los datos del Ministerio de Salud. Con respecto a los fallecimientos, los 15 distritos que más reportaron decesos aparece Daniel Flores en Pérez de León en esa lista. En relación con la magnitud del comportamiento de los casos nuevos reportados y al comparar la variabilidad con respecto a la semana anterior del 12 al 18 de mayo, Sainzidro del General aumentó su variabilidad un 12.61%, mientras que Daniel Flores disminuyó en un 9.44%. Sobre el comportamiento cantonal del virus, se aprecia que a nivel de casos nuevos, Pérez de León ocupa el quinto lugar con 596. A nivel de casos acumulados, Pérez de León suma 7.465. Con respecto a los fallecimientos, el Cantón reportó 7 en los últimos días. Sobre la tasa de reproductividad, el 25 de mayo, Pérez de León contabiliza un 0.88%, teniendo una disminución de 0.40%, pues la semana anterior más bien estaba por encima del 1%.